Si alguien quiere verla con más detención, puede hacerlo. Comienzo, entonces, compartiendo la pantalla. Le doy la bienvenida a todos. Por favor, ¿me puedes confirmar, Elena, que se está viendo, verdad? Se veis, Cristian. Gracias, Ramón. Se te escucha bajito, Elena. Bien, vamos a comenzar entonces con este módulo que tiene que ver con cómo publicitar, cómo mostrar, cómo ofrecer, cómo vender y qué estrategias utilizar para que lo que estamos haciendo como restaurantes sea visto, se proyecte, sea conocido en la comunidad y de alguna manera eso también empiece a traernos más ventas, ¿verdad? Voy a detener el video, creo yo, para efectos de que esté más clara y más dinámica la presentación. Hoy día les quise traer imágenes, más que todo. No quiero hacer una presentación que sea demasiado cargada al texto, así que nos vamos a concentrar harto en las imágenes, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos de marketing y publicidad. Que lo vimos la semana pasada, pero me gustaría volverlos a tocar los conceptos para efectos de que los que no estuvieron presentes en las charlas de marketing de guías lo puedan aplicar ahora también con el tema de los restaurantes, ¿ya? Y luego les voy a contar acerca de mi experiencia con estos establecimientos y con estas personas, con estos chefs y con estos restaurantes, con estas cafeterías, en el Valle del Elqui, en Antofagasta y acá en Calaba. Entonces, recuerden que cuando se trata de marketing, marketing es básicamente una transacción, ofrecer un producto o servicio, a cambio recibir un pago, ¿verdad? Y obviamente la publicidad es una de las, digamos, temáticas o áreas del conocimiento que explica uno de esos fenómenos, pero no es el único. El marketing es como el paragüita de todo lo que vamos a ver hoy día. Y como Dian dice ahí, ofrecer, satisfacer necesidades, eso es clave, y mucho más en el tema de los restaurantes, porque la comida es una necesidad de las más básicas, pero vamos a ver que obviamente la gente ya no solamente come por necesidad, sino también por gusto, ¿verdad? Y recuerden entonces el tema de la oferta y la demanda. Ustedes, como restaurantes, vendrían siendo oferta y tienen que configurar ustedes una oferta y por otro lado, obviamente, tenemos que encontrar la demanda si es que no existe, a veces la demanda aparece antes que la oferta, pero siempre hay un proceso en el medio donde hay que comunicar. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy día. Tenemos que comunicar, publicitar y también hacer relaciones públicas. Esto quiere decir, y lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, de que uno tiene que, de alguna forma, esto siendo algo social, tiene que poder convencer a las personas a través de las relaciones públicas, de mostrar lo que uno está haciendo, de salir un poquito a buscar esa demanda, ¿verdad? No solamente podemos esperar que llegue, además que en el caso de Bellagüe, obviamente, está la distancia, no permite que la demanda llegue con tanta frecuencia, así que uno tiene que empezar un poquito a conquistar y a atraer a los potenciales comensales, digamoslo así. Y también quise repasar este concepto, cómo las personas asignan valor a las cosas, y recordemos entonces que esto tiene que ver con conceptos de economía y de finanzas conductuales, o sea, no son temáticas, no son ciencias que sean exactas, sino que más bien es un proceso donde se ha establecido, a grandes rasgos, que normalmente la gente asigna valor a las cosas con aproximaciones al ojo. Fíjense qué importante es eso, de que uno dice, bueno, al ojo, por tamaño, veo que el tamaño se parezca a otra cosa, la cantidad, en el caso de los restaurantes, la gente evalúa el valor en función de la cantidad de lo que está recibiendo, si reciben un plato muy grande con una porción muy chica, deben decir, bueno, esto tiene que ser muy especial, o me va a salir muy caro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se aplica esto de que nosotros nos hagamos la pregunta, cómo las personas asignan valor. Y el punto dos, que está destacado aquí también, porque es lo mismo que pasa con los guías turísticos, la presentación. En el caso de los guías turísticos, es la presentación personal, la presentación de la agencia, la presentación del vehículo. En el caso de los restaurantes, es lo que habló Janina y Martín, de la presentación en términos de la limpieza, del orden, y también de la oferta y del ambiente que el lugar donde se va a comer ofrece. Y como les decía, las ineficiencias del mercado tienen que ver con que, en realidad, nadie puede explicar con estrictos análisis racionales, cómo la gente asigna valor. O sea, lo que para mí puede ser valioso a la hora de ir a comer a algún lado, puede ser muy distinto a lo que a ustedes les parezca valioso. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener en cuenta que este no es un proceso que se va a resolver de la noche a la mañana, sino más bien, uno tiene que ir encontrando a su clientela, desarrollando un poco el servicio y su oferta en función de su demanda. Recuerden también que habíamos dicho que las personas, los consumidores, les encanta que les hablen en su idioma, que les hablen de forma sincera, que les hablen con respeto, que les seamos honestos y que seamos humanos. Que básicamente, a cualquiera de nosotros nos encantaría que eso sucediera siempre. ¿Verdad? Se sabe que las grandes empresas, en la medida que van agarrando más tamaño, dejan de ser, a lo mejor, dejan de ser tan buenas para atender bien a la gente. Uno llama a Lanchile, por ejemplo, a LATAM, ahora es LATAM, y te pueden tener media hora, pimponiéndote con menús electrónicos que te responden, y tú no recibes nunca un trato humano, ni siquiera te atiende un humano, sino que es un protocolo totalmente de voces grabadas. Entonces ahí es donde se demuestra que en la medida que uno va creciendo también, se va perdiendo un poquito eso del trato personalizado. Y eso es precisamente lo que la gente busca, que los traten de forma humana. ¿Verdad? Ahora bien, para ir un poquito redondeando este breve repaso sobre marketing y comunicación, más bien, yo quería hacer énfasis en esto de que en el fondo, todos los días estamos comunicando. Las empresas comunican, nuestros negocios comunican, nosotros mismos comunicamos. Y si aplicamos la teoría de la comunicación a esto que les estoy diciendo, aparece este esquema, donde usted está por un lado y el cliente está por el otro. Su empresa, usted, su restaurante, tiene un producto y apunta a llegar hacia un cliente. Y por cierto que está el medio ambiente, que en este caso sería el espacio físico, el poblado, digámoslo así. Hay gente que a lo mejor está siendo coparecido, también está entregando alimentación. Y también está el tema del canal. Bueno, ¿por dónde nos estamos comunicando? Yo sé que hay algunos hostales ahí en Ollagüe que actualmente están entregando servicios a empresas contratistas. Entonces, ahí hay un tipo de cliente, pero hay que preguntarse, bueno, ¿cómo se llega a ese tipo de contratistas? ¿Qué canal usamos? Ahí probablemente se tenga que recurrir prácticamente, si es por ejemplo el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, haciendo un camino, capaz que hagan una licitación para poder darle alojamiento a sus trabajadores, ¿verdad? En una minera funciona un poco distinto. Es decir, una empresa privada, chiquitita, funciona de otra forma. Es un poquito lo que uno tiene que ir viendo cómo escoger el canal en función del cliente, que quiere recibir. Y además está el tema de la respuesta. ¿El cliente vuelve a mi establecimiento? Porque claro, a lo mejor lo convencemos de que llegue una vez, pero si no vuelve, no se estaría produciendo el escenario más adecuado de la comunicación y de los negocios que es que el cliente se repita en la experiencia. Si lo tenemos permanentemente comprándonos, es porque estamos haciendo bien las cosas. Y a lo mejor incluso ahí ya podemos acercarnos un poquito y decir, bueno, ¿qué te gusta lo que estamos haciendo? Vamos a hablar un poquito también de esa relación que uno tiene que generar con los comensales. Y recordarles que en realidad los buenos líderes deben ser primero buenos servidores. Eso aplica muy bien con el tema de los restaurantes, me ha tocado verlo. Se sabe que el tema de los restaurantes es un rubro muy sacrificado porque tienen que hacer muchas pegas simultáneamente, lo dijo Yanina, lo dijo Martín, para que las cosas salgan bien. Muchas veces uno tiene que hasta ser el garzón en su propio restaurante, ¿verdad? Sobre todo cuando somos empresas pequeñas. Y sin dilatar más el tema, quiero aplicar esos conceptos y mostrarles la experiencia que yo tengo asesorando a este tipo de empresas en distintos puntos del país. Lo que se está viendo acá es una asesoría que me tocó hacer hace varios años ya, donde incluso nosotros creamos la marca. Ahí viene la primera gran reflexión, que si los que están tomando nota ahí, los que son bien aplicados están tomando nota, la marca a la hora de ofrecer un restaurante es clave. El nombre, el nombre que uno le coloque, el ícono, en fin, el logo, mejor dicho, que uno escoja, tiene que ayudarte a contar una experiencia, tiene que ayudarte a contar lo que está pasando en tu restaurante. Aquí obviamente se recurre al tema del Valle del Elqui, se coloca en inglés, ahí les voy a contar un poquito por qué. Y este spa, que en realidad es bastante grande, le ha ido bien a los chicos, aunque también han tenido harto que trabajar, tiene un restaurante que se llama Los Hornitos del Molle, donde a mí me tocó hacer fotografías. Como les decía, uno tiene que trabajar, ahí viene otra de las reflexiones, con el concepto, el concepto de tu restaurante, con el concepto de lo que tú estás haciendo, hay que ser auténtico también, porque la idea no es vender algo que uno no es, ¿verdad? Aquí los chicos están en el Valle del Elqui, que ni siquiera están en un sector que es tan conocido, se conoce el sector del Molle, y ellos instalaron este tipo de cabañas que está orientada a un público que se quiere como desconectar. Por eso ahí aparecía en la marca el tema del spa y del relajo, en fin, las cosas que se van a ver a continuación. Uno puede ir construyendo su oferta, ¿verdad? Uno puede ir construyendo su marca, pero es importante que uno haga ese ejercicio, se pregunte qué es lo que quiere mostrar, qué es lo que quiere ofrecer. Aquí, por ejemplo, los chicos del refugio invirtieron en esas tinas de agüita caliente, le ponían ahí unas hierbitas para que cuando uno echaba la leña a estas salamandras que estaban sumergidas en la tina y que calentaban el agua, esos aromas hacían prácticamente aromaterapia, ¿verdad? Ellos hicieron un alto énfasis en el tema de las terapias alternativas, del relajo. El lugar se prestaba para eso también. El lugar era muy tranquilo, ¿verdad? También nosotros tenemos que aprovechar si nuestro espacio es tranquilo. Bueno, ahí tenemos una ventaja. Si el tren pasa constantemente, como es el caso de Ollago, en la noche, inclusive de repente no nos conviene ofrecer máximo relajo y de repente pasa el tren en el medio de la noche. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado con esos detallitos, de ir calibrando la oferta y ser muy sincero y ser también pragmático con lo que puede y no puede ofrecer. ¿Verdad? Y por cierto que, hablando en el tema de los restaurantes, fíjense acá qué agradable presentación, ¿no? Un desayuno tranquilo, junto a la piscina, con un pancito hecho en casa, en los mismos hornitos, su palta. Bueno, se bromea ahora que el que tiene palta hoy en día es millonario, así que a lo mejor la palta ya no va a poder ser una porción tan grande. Huevitos, en fin, si ustedes se fijan aquí, no es nada del otro mundo. Una frutita esticada, pero está bien presentado, ¿verdad? Cuando viene la persona a entregarte, a poner la mesa, en fin, te invitan a pasar. No es lo mismo que, ya, ahí está, sus cosas sirven a su té, versus que venga una persona con su sonrisa y te ofrezca su atención en este espacio. O sea, esto es para unas vacaciones, definitivamente, ¿verdad? Entonces, ahí también hay un contexto que tenemos que saber entender. Hay clientes que a veces están apurados y quieren comer algo rápido, y hay clientes que van de vacaciones, ¿verdad? Nuevamente, los faeneros a lo mejor quieren comer en abundancia y están cansados y no les interesa mayormente la presentación, o a lo mejor sí, porque sucede que están, no sé, 14 por 14, están 14 días allá y echan de menos su casa, en fin, entonces ahí es donde uno empieza a decir, ah, a lo mejor yo les puedo servir una comida que los haga sentir como en casa y los conquisten, porque esto tiene mucho que ver con conquistar el corazón de la persona que llega a tu establecimiento. obviamente si quieres hacer negocio, vender lo primero que pillas y bueno, fue tu primera y última relación con esa persona, pero aquí estamos hablando de construir, como dice ahí, tratar al cliente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Puede parecer obvio, pero hay que destacarlo, y hoy más que nunca, ya les decía, donde los servicios de las grandes empresas apuntan a que todo es estandarizado y uno tiene que mandar un correo electrónico para reclamar por cualquier cosa, que alguien, una persona de carne y hueso te atienda y te atienda bien es algo que deja huella, ¿verdad? Por eso les decía aquí, el tema de la tradición y la costumbre, ahí hay otro elemento que me gustaría destacar a raíz de la experiencia que tuve asesorando a esta empresa. Ellos llevaban años, haciendo lo mismo los fines de semana. Ellos, a través de los hornitos que eran como la fortaleza de ellos, hacer las comidas preparadas al horno, pastel de choclo, las carnes, en fin, empezó su vez que la gente iba, lo probaba y decía, ah, el otro fin de semana vamos de nuevo. Obviamente ahí la serena les queda alrededor de 50 kilómetros, mucho más fácil llegar a ese punto, pero lo que sucedió con esto es que la gente se acostumbró. Entonces, si uno hace bien la pega, sostenidamente, y es ordenado sistemáticamente, como lo comentaba Janine, a través de su trabajo, de su metodología para mantener la limpieza, para mantener el orden, luego también se te va a acostumbrar la gente que va a comer, ¿verdad? y van a ir todas las veces que puedan porque se van a sentir a gusto y saben que la oferta es buena, el producto que les están ofreciendo es bueno y van a volver y van a generar costumbre. Entonces, ahí también me gustaría hacer énfasis en eso. Si ustedes están pensando ya en recibir turistas en Oyahué, hay que generar una costumbre, a lo mejor ponerse la meta de que los fines de semana van a tener disponible almuerzo. A lo mejor al principio va a llegar uno o ninguno y después va a llegar uno y ese uno le va a decir al otro y tiene que quedar establecido de que va a haber una cierta tradición. Ya a lo mejor los fines de semana la tradición es ir a Oyahué a disfrutar de la naturaleza y a comer bien y a comer cosas que no como normalmente. Aquí obviamente sin ser ellos un lugar cercano al mar tenían una amplia carta, después vamos a hablar un poquito acerca de los diseños de las cartas y ese tipo de cosas, pero se fijan aquí la abundancia, se ve bastante bien, las ensaladitas, buena presentación, ella era la garzona en ese momento, también la pillé ahí sonriendo, sin mucho esfuerzo, estas fotos se tomaron así como bien a la rápida, digámoslo así, en el fragor de la batalla mientras ellos estaban trabajando y provocaba que los fines de semana ellos, más que el hotel incluso, vendían muchísimo y la gente muchas veces subía y decía que ganas de quedarme unos días acá y ahí les decían bueno, tenemos habitaciones también, entonces ahí se producía una conexión, una simbiosis interesante entre la comida y el descanso, la gente ahí ya habían tenido las piscinas, les ofrecían, bueno, a lo mejor ustedes van a almorzar y luego pueden pasar a la piscina dentro del costo que en el fondo se lo traspasaban igual a los comensales pero la gente sentía que en realidad recibía un valor agregado porque iba a comer y además podía quedarse en la tardecita en la piscina, ¿verdad? Maestría en la entrega, también me gustaría destacar eso, que en el fondo uno no logra ser un maestro de la cocina en función de lo que me ha tocado ver, haciéndolo una sola vez, tiene que persistir, tiene que ir buscando cuál es su oferta, para qué uno es bueno y si trata de hacerlas todas le va a complicar mucho el que las personas lo identifiquen con algo en particular, ahí es donde se propone que las cartas no sean demasiado extensas porque cada uno de esos platos requiere un desarrollo y si uno desarrolla muchos platos al mismo tiempo termina por no hacer ninguno bien, lo que les decía Martín, hay que tener ojo con la estacionalidad, hay que tener ojo con qué cosas podemos ofrecer siempre y qué cosas solo a veces y eso tiene que aparecer claramente explícito en la carta, ¿ya? Entonces la carta nuevamente va a ser la carta de presentación, valga la redundancia, de lo que ustedes están haciendo porque si se fijan ahí uno ve texto, no ve fotos de la comida, lo óptimo sería siempre que las cartas tuvieran alguna referencia sobre lo que uno va a pedir sobre todo cuando no se habla el mismo idioma pero no siempre sucede así y no siempre también es buena estrategia porque si uno le coloca una imagen ahí y no reciben exactamente lo de la imagen los clientes te van a decir oye, pero no me estás cumpliendo con lo que me estás ofreciendo. A continuación les quiero mostrar otro ejemplo ya como en esta jornada me propuse mostrarles ejemplos diversos porque así es como he ido construyendo un poquito la experiencia en esto de trabajar con chef y trabajar en el tema de los restaurantes y la cocina. Este era otro chef completamente distinto, una personalidad completamente distinta. Este caballero se ganó un proyecto de Cercotec que se llamaba Asesorías Empresariales y nos contrató a nosotros para hacerle su imagen corporativa y su página web y un poquito ayudarlo con el tema de la comunicación gráfica de lo que él hacía. Él, experto en su materia pero no es experto en comunicación. Entonces, obviamente es lógico que uno empiece a buscar el conocimiento con otras personas o también que estudie. Si usted tiene tiempo métase en estos temas averigüe, hoy en día se puede obtener mucho conocimiento buscando en Google cómo presentar un alimento, cómo fotografiarlo. Siempre es ideal que lo haga alguien que sabe y le va a salir más rápido, pero a lo mejor le va a salir más caro. y cuando uno está partiendo muchas veces no tiene muchas lucas para invertir. Así que tiene que muchas veces uno con su propio celular empezar el proceso. ¿Verdad? Ya después con el tiempo y se les está yendo bien ideal que contraten a un profesional pero mientras tanto tienen que saberlo hacer ustedes. Ahí les voy a contar un poquito a través de fotografías a lo que me refiero. Bueno, Ricardo él se veía a sí mismo como un maestro por eso él decidió él había estado aquí en todo el norte de Chile recorriendo el país aprendiendo buscando materias primas locales también el tema de las empanadas por eso ahí dice empanadium él necesitaba que apareciera explícito en algún lugar porque él al final descubrió que todos esos platos interesantes que había diseñado este es una persona que tiene cientos de platos los quería meter en un formatito en un formato de empanada digámoslo así para que la gente se pudiera llevar una probada de lo que él hacía. Él quería poner el tema de los libros porque a él le gusta enseñar ¿verdad? Y fue una de las cosas que aprendí de él la generosidad y la investigación continua ¿ya? ahí está Ricardo él actualmente todavía está en el valle del Elqui y él hacía a veces se daba el trabajo de y lo hicimos en el contexto del proyecto de preparar todos estos platos para poder fotografiarlo porque usted puede tener mucha experiencia preparando platos pero si no tiene fotos la gente no tiene cómo conocer esa experiencia entonces ahí es donde viene un poquito esto de demostrar correctamente lo que uno está haciendo ahí puse la página web en unos minutitos más le voy a mostrar un video al respecto y en el fondo él con esas herramientas con las fotos en fin con los pendones que se mandó a hacer con los trípticos empezó a salir a mostrar su oferta a otros hoteles más grandes a otros operadores turísticos por ejemplo se contactó con la gente de Mamayuca ahí en Vicuña que es donde está instalado Ricardo y le dijo bueno ¿qué pasaba? que la gente subía a ver las estrellas a Mamayuca y cuando salían no había que él les diera un plato de comida o les diera por lo menos un bajatillo o algo entonces ahí él hizo un enganche ahí es donde están las redes también que uno en realidad su restaurante lo tiene que conectar con otras personas y otras circunstancias para tener flujo de clientes y él entonces era el único que ofrecía cafecito incluso unos traguitos la gente después de ir a ver Mamayuca llegaba tarde pero tenían ganas de conversar lo que habían visto y sentarse en una mesa y ahí Ricardo entonces estaba al pie del cañón otra de las cosas que mencioné recién estas son fotos que a mí me tocó sacar a los productos que él hacía este es un pendón a mano izquierda que me tocó realizar para él fíjense que él le puso ahí en un pendón a la entrada la bienvenida en distintos idiomas porque le pasaba mucho que al al baile de Elqui llegan franceses brasileños italianos alemanes y me imagino que a ustedes también les debe suceder como están ahí en un paso fronterizo que también conecta con con Uyuni que es un destino mundial también a lo mejor es válido y es importante que ustedes desde el principio piensen a lo mejor la carta que vaya en dos idiomas ¿verdad? ahora que estamos hablando de construir el turismo en Ollagüe eso es algo que todavía no está muy instaurado en San Pedro de Atacama obviamente algunos restaurantes lo tienen pero ustedes podrían hacerlo desde el principio pensar al tiro en dos idiomas por lo menos ¿verdad? cuando se ganen un proyectito o cercoteco o si de repente deciden invertir algo de plata en desarrollar este tipo de piezas gráficas que les ayudan a vender al tiro pedirle al profesional que lo haga en dos idiomas eso les va a permitir inmediatamente abrir las puertas a más gente y obviamente si se fijan aquí se destaca la comida se destaca la marca se destaca el lugar el entorno ¿verdad? eso les apoya para vender los alimentos todo eso tenemos que a todo eso tenemos que echar mano y ahí ustedes tienen un paraíso de punto de vista estético en fin todo el entorno sin duda es una oportunidad para ustedes aquí un poquito lo que les decía la presentación uno de los grandes desafíos con Ricardo fue que él tiene más de 600 platos más de 300 empanadas yo le decía a Ricardo súper bien pero no puedes colocar los 600 platos en una carpeta porque él te entregaba una carpeta con todas las variedades y la verdad que uno se mareaba de chuta ¿qué pido? entonces a lo mejor ahí había que hacer un proceso de ayudarle a ofrecer lo que él tenía como bien dice acá nosotros le hicimos un resumen esto es parte de un tríptico que él mandó hacer chef galardonado internacionalmente porque efectivamente había sido premiado a nivel sudamericano cocina típica regional empanadas sándwich jugos naturales cervezas artesanales esas no las preparaba él sino que las conseguía de otro proveedor ustedes mencionaron que había alguien que estaba incursionando en el tema de hacer cerveza en Ollagüe perfecto eso es un tremendo acompañamiento para el tema de la comida cuando ya es un poquito más orientado al tema del turismo obviamente si hay faenero uno no les puede ofrecer una cerveza porque tienen que volver a su trabajo y manejar maquinaria pesada con cerveza no sería adecuado pero sí un turista un turista que se queda a dormir por ejemplo hacía demostraciones ojo ahí que a veces uno tiene que demostrar de hecho después se ganó un proyecto en donde él llevaba su conocimiento y lo hacía demostraciones en ferias comunales se ganó un proyectito para tener ahí unos parlantes y cosas era una suerte de Quijote ahí lo van a ver en el video eventos especiales ahí por ejemplo me comentaba Ramón de que muchas veces se dan las oportunidades o las empresas en Oyahu buscan que les haga un catering y nosotros a lo mejor tenemos que construir una oferta para poder eso para que no haya que contratar una empresa de Calama o de otro lado siendo que ustedes mismos podrían hacerlo a lo mejor buscarse ahí a las primeras dos o tres empresas que siempre están contratando eso y ir y decirles oye yo yo quiero hacer esto para ti y esto es lo que yo ofrezco y ahí es donde aparece este tríptico y uno dice wow ya hay hartas cosas que que este restaurante me puede ofrecer ¿verdad? luego aquí está el tema de la carta como nosotros le diseñamos la carta a Ricardo si se fijan ya no aparecen los 600 las 600 variedades de empanadas sino que le ayudamos a facilitarle un poco la pega de decidir al cliente le dijimos carnes rojas carnes blancas la navegación es súper importante en un en un diseño gráfico usted le dice a través de los títulos lo lo general las entradas los jugos los platos únicos las empanadas carnes rojas carnes blancas pescado marisco acompañamiento y cocina vegetariana gourmet lo único lo primero que uno hace como garzón por ejemplo sería ¿qué le apetece? carne blanca o carne roja carnes rojas ya entonces rápidamente podemos entrar a ver qué tipo de carnes hay así es como funciona la navegación de una carta tiene que haber distintos niveles de 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 tamaños de textos que permitan a las personas leer porque aquí hay mucha información pero si uno necesita carne roja se va directo a ese segmento de la hoja eso es como funciona desde el punto de vista visual esto ya para hacer así lo más práctico posible y nosotros además en particular le propusimos a a Ricardo que que le pusiera algo local a a su oferta ¿verdad? estamos hablando de que Coquimbo se hace llamar a sí misma la región estrella entonces el tema de las estrellas mamayuca y bueno hagamos algo de las estrellas ¿y cómo diferenciamos una empanada? y le pusimos entonces Ricardo soñó el trabajo de hacer varias pruebas ahí con la masita consiguió unos moldes y fue capaz de hacerle estrellitas y además con estas estrellitas podía distinguir el contenido de de la empanada entonces es una empanada que a lo mejor empanada puedes encontrar en cualquier parte del país pero yo no sé si alguna vez habían visto una que tuviera estrella ¿verdad? entonces ahí ya hay algo de recordación luego él dijo oye no me gustaría presentarlas en un plato porque esto es más gourmet así que hay un tronquito ahí lo voy a cortar y él presentó un plato distinto la presentación en lo que es alimentación es muy importante y con el pebrecito ahí esta fotografía también se tomó con un fondo blanco con un mantel yo les estoy contando así en esos tiempos no había tanta variedad de cosas sino que había que improvisar un poquito y con una cámara fotográfica más bien sencilla ahora con un buen celular hoy en día tú ya puedes sacar buenas fotos hay que aprender un poquito acerca de eso pero hasta hay tutoriales en YouTube si hoy día a través de de las redes sociales también o mejor dicho de de la de la internet uno puede encontrar muchos de los problemas sencillos que necesita resolver ahora como les decía la fotografía después ya uno tiene que fijarse en otros aspectos como el foco los colores aquí hubo un proceso un proceso de postproducción de la imagen para que se vieran un poquito más rojitos los morrones en fin la presentación es importante y ahí obviamente estaban un poquito más en conjunto para que la gente dijera bueno a lo mejor aquí hay un combo familiar de Panayra ¿y cuánto me sale? ¿verdad? importante la presentación de la oferta y que ojalá con esa presentación uno encante porque pueda contar una historia ¿por qué le hizo estrellita? porque aquí en el Valle del Elqui es uno de los lugares más atractivos para mirar las estrellas que un niño pregunte ¿por qué tiene estrellita? ya es un ya llamamos la atención de otra forma ¿verdad? pero esto también da pie a que uno genere expectativas ahí nuevamente hay otro concepto que es importante destacar es cuando uno va comunicando y si lo hace muy bien genera expectativas y luego tiene que poder cumplir con las expectativas cumplir con lo prometido ¿verdad? entonces en este caso lo que hicimos fue cortar por la mitad la empanadita para efectos de hacer un un detalle de lo que había dentro porque a veces uno dice ah empanada camarón queso y viene un camarón chiquitito y sería ¿qué es? qué decepción ¿no? aquí entonces con esta fotito él ya puede decir mira esto más o menos es lo que viene adentro en fin y aparte de eso les quería contar un poquito esto de las fechas especiales porque esta foto también la tomamos con Ricardo y él era conocido por su disco Sauer el tema del día de los enamorados que se le viene pronto a lo mejor ahí tiene una oportunidad así para hablar de concretar los conceptos que estamos hablando en estas relatorías prepare una cena o diga bueno vamos a ofrecer una cena que se lleva a la casa o a lo mejor no sé ahí me parece que no se puede atender público todavía por la fase en la que se está dentro de un recinto no sé si alguien tiene una terracita ahí pero hay formas de aprovechar estas coyunturas estas fechas el 18 de septiembre en fin para también generar más ventas el día lo enamorado es uno de los días por excelencia para generar ventas entonces ahora me voy a salir un poquito de la presentación porque quiero que conozcan a Ricardo les voy a mostrar un videito les voy a mostrar su página web un segundito bien ahí deberían estar viendo la página web de Ricardo yo por qué les hablé del tema de la generosidad porque esa fue una de las estrategias que ha utilizado Ricardo para darse a conocer y para moverse en este mundo él me dijo mira yo quiero que todos mis libros han escrito libros sugerencias ha utilizado él de hecho ha hecho el trabajo de de recorrer el norte de Chile utilizando las especies locales la la rica rica en fin él lo tenía visto hace muchos años el día más de 40 años en esto y tiene todos estos libritos disponibles cocina costera en fin es un tesoro viviente este caballero nosotros nos tocó trabajar con él y él fíjense acá permitió que uno pueda descargar los libros los tiene ahí para para quien le interese este tema sería interesante que a lo mejor ustedes pudieran incluso descargar algo y revisar y encontrar también algunas sugerencias ¿verdad? aquí por ejemplo dice cartilla altiplano chileno ahí se está abriendo una imagen se ve dice cartilla número 2 un viaje al altiplano chileno ¿lo han visto? se ve ¿verdad? Elena ¿me escuchas? sí se ve ya perfecto ya disculpen es que me pareció que la conexión estaba muy inestable pensé que me había quedado solo fíjense acá este caballero hizo un trabajo y puso acá conociendo la quínua como nuestro producto regional características y sus características sugerencias trucos consejos respecto a la quínua él hizo todo un estudio lo preparó de distintas maneras ¿qué tiene que ver esto con bueno habla de Colchan en particular donde estuvo él cómo esto se conecta con la cultura o sea definitivamente un investigador digámoslo así de la cocina del norte de Chile y eso esta información está disponible ahí en la página web y yo se la voy a hacer llegar como les decía se la puedo hacer llegar ahí por el whatsapp luego les voy a mostrar un video ¿por qué les muestro este video? ustedes están viendo ahí que se activa la pantalla de youtube ¿verdad? les muestro este video porque Ricardo con toda esta información se ha hecho más conocido y ya lo han ido a visitar de distintos programas de la televisión entonces de alguna manera eso también les da una pauta que hacer relaciones públicas contar lo que uno está haciendo mostrarlo a lo mejor informárselo a algún diario local aquí en Ollagua estamos haciendo una muestra gastronómica en fin eso es lo que de alguna manera va generando y abriendo las puertas para que se conozca la gastronomía local ¿ya? voy a dejarlos aquí un segundito con el video después de aprender a preparar un filete arriero volveremos a Vicuña para conocer nuevas preparaciones y personajes como Ricardo Pacheco un investigador y cocinero que ofrece más de 600 platos en su restaurante eso después de una breve pausa después de esta linda aventura conociendo los misteriosos encantos del valle y la sencillez de su gente volvemos a la ciudad de Vicuña para visitar a un gran amigo a Ricardo Pacheco un chef nortino investigador y antropólogo que tiene una gran historia que contar cuéntanos un poco por qué Ricardo Pacheco decía venirse a Vicuña que de encanto le encuentro a esta zona cuando yo llegué al norte en el año 74 no había una identidad me encontraba con los mismos platos de Santiago acá entonces desde ahí yo empiezo a ver la cocina como una cocina regional porque cada lugar tiene su riqueza como valle como pica como huasco todos tenemos algo distinto que no tiene el sur y lo que tiene el sur no lo tiene el norte mi verdadero sueño es llegar a tener algún día un espacio donde yo tenga mi pequeña escuela que es mi sueño está escrito en mi último libro que eso es lo que yo deseo para entregarle gratuitamente a las personas de escasos recursos mi conocimiento y entregárselo a ellos gratuitamente eso es lo que yo deseo y creo que va a ser así a Ricardo lo llaman el Quijote de la Cocina del Norte porque lleva 33 años recorriendo cada uno de sus poblados para rescatar sus ingredientes probar mezcla y experimentar sabores ha publicado cinco libros sobre sus descubrimientos y creaciones gastronómicas y aquí en su restaurante ofrece un menú de nada menos que 613 platos distintos oye este comedor yo lo veo que está no solamente con platos sino está lleno de historia satisfacción mía personal que fue otorgado acá por el círculo colonista gastronómico de China el año 2000 como mejor chef del desarrollo nacional del país por mi aporte culinario y acá este otro es un cuando estuve en el campeonato de Mercosur de Brasil en donde salí subcampeón de Mercosur en gastronomía ahora te voy a invitar a mi laboratorio buenos días ¿qué está haciendo? acá vamos a preparar una mechada una plateada y el cortero una plateada se la puede servir en cualquier parte de Chile pero el hecho de llegar acá y estar en este lugar yo aprovecho lo que la madre en la altura se me otorgó me dijo Ricardo el querido Leo ¿qué voy a hacer? ¡Lateamos! ¿te parece que vayamos a buscar lo que vamos a ocupar afuera? la friturita yo sí pues es la fritura entonces esta hay que desaguar las primeras con salsita y después cuando se una la puede sajar y una de las cosas que yo hago la sajo y en el tercer cambio de agua yo la dejo almacenar con pisco mire vamos a sacar unos limoncitos vamos a sacar ahí este es el limon sutil entonces yo te invito Eugenio que tú saques el mancaque para que podamos hacer un postre los que están hablemos ya más platitos esto está como para hacer ya jugo de mancaque claro vamos a hacer un pisco de agua ¿te parece o no? salud ahora entiendo por cómo te inspiras si partes la mañana con un pisco de agua ¿qué nos inspira así? la flor de la vida salud vamos a trabajar la plateada bien solo quería que vieran una la primera parte de esa de esa de ese videíto sobre lo que hace Ricardo para que ustedes si gustan después lo vean con más calma pero se fijaron ahí él decía bueno si estoy aquí en el caso de Vicuña y hay olivos preparo algo que tenga que ver con lo local algo que encontré aquí mismo él en su patio tenía unos líos así que aprovechaba de ahí mismo incluso le podía decir a los a los visitantes oye vamos a sacar la la aceituna en fin vamos a sacar la materia prima que luego se van a comer entonces ahí se fijan como un canal de televisión ya de de nivel nacional se interesó el programa el programa recomiendo Chile se interesó en ir a conocer la historia de Ricardo no fue de la noche a la mañana sino que lleva mucho tiempo pero todo esto elementos gráficos la buena presentación le han permitido avanzar más a ganarse más proyectos de distinto tipo con fondar en fin entonces esto también definitivamente tiene que ver con con la pasión que uno le puede ir colocando a las cosas ahora les voy a presentar otra experiencia una ya más cercana aquí en Antofagasta que me tocó también en el contexto de esta asesoría de Cercotec realizar en su momento a esta empresa que es conocida en Antofagasta por ser una panadería una panadería que recibe muchos visitantes en las mañanas vendía mucho y decían bueno ¿cómo podemos seguir ampliando el negocio? eran conocidos por su pan hacía muy buena pega una de las panaderías más conocidas de la ciudad pero ellos querían expandirse un poquito y aprovechar lo que estaban haciendo bien entonces ellos entendieron de que el secreto estaba en el pan esta fotito también fue tomada en el contexto del trabajo que se hizo para ellos y lo que dice acá es súper importante la fortaleza no sé por ejemplo mi suegra es experta en mechada a lo mejor ustedes son expertos en alguna otra clase de preparación patasca carne me llamo aprovechen eso eso es importante porque cuando uno hace bien las cosas le hace un cariño y le resultan sencillas eso de alguna forma se va multiplicando la gente cuando tiene la guatita llena como dicen el corazón contento también entonces de alguna manera si el pan es bueno todo lo que se haga en torno al pan debería también tener la calidad esperada un poquito eso es lo que pensaría un cliente cuando va a la panadería y ve que al lado le están ofreciendo un café la misma empresa ¿verdad? entonces ellos llegaron a la conclusión que podían armar un conjunto de sándwich y cosas que a lo mejor no eran muy elaboradas si se fijan aquí tomatito lechuga jamón pero se podía presentar y generar entonces una cafetería o a lo mejor incluso la marraqueta jamón queso nada más lo más sencillo que hay pero con un buen tecito en un entorno natural con flores en fin y de pronto ya tenían un lugar donde la gente iba todos los días todos los días iba a comprar su pan y muchas veces se juntaban ahí a reunirse porque había ya un espacio para hacerlo una terraza en fin entonces yo pensaba que a lo mejor en Oyagua a lo mejor tener un restaurante puede ser complicado pero una cafetería puede ser un primer paso que hubiera una cafetería que entregue este tipo de servicios ahí Ramón me estuvo soplando de que había personas que vendían sopa y pillas de repente chocolate caliente bueno ahí hay un 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 primer atisbo de una cafetería a lo mejor que esa persona se pueda dedicar porque a lo mejor el público local se va a ir repitiendo y así se va a ir un poquito construyendo la oferta y después van a llegar los de los visitantes y cuando les pregunten bueno ¿dónde puedo comer? ah la cafetería X de la persona X está disponible ¿se fijan cómo de alguna manera una cosa lleva a la otra? esto al final atrae ¿verdad? uno tiene que siempre tratar de colgarse de su marca ahí como se fijan la fotografía se hizo harto énfasis y que apareciera la marca junto a los productos para que además después nadie te copie la marca de alguna forma permite eso de proteger de las creaciones propias y expandieron finalmente la oferta porque ya no solamente ofrecían el pan sino que empezaron con la pastelería con el café a lo mejor un buen café ahí en en Ollagüe con el frío que hace normalmente después de cierta hora o en no sé cuando en el invierno hace frío alguien tiene que tener una cafetera buena por ahí está Rodolfo nuestro fotógrafo sufre él porque no tiene buen café y a mí me da la sensación que si es que no existe alguien que lo tenga en Ollagüe ese podría ser un buen negocio tener una buena cafetera ahí donde puedan ir las personas a probar algo distinto y especial ¿verdad? el café de por sí me imagino que puede ser algo interesante ahí y como ven ustedes obviamente que la presentación sea simple pero que aparezca como les decía un poquito el entorno la fotografía esta también se tomó con el que se vea la cantidad que la torta no es pobre sino que se ve el contenido y que está todo bien presentado se le hizo ahí el detalle en el plato no es algo que te tiraron simplemente en el plato sino que alguien se dio el trabajo de hacerte un detalle estético eso en realidad no alimenta ni ni ofrece ningún valor nutritivo adicional pero es que no estamos vendiendo solo comida sino que estamos vendiendo una sensación y aquí esta sensación de que alguien hizo una decoración con chocolate para nosotros puede resultar hasta así como conquistarle un poquito el corazón a uno también bueno luego tengo este ejemplo de un pub de aquí de Calama ya actualmente este pub obviamente con el tema de la pandemia ha sufrido harto porque no ha podido abrir ahora tengo entendido que están abriendo porque lograron instalar una terraza afuera del del local y les quise mostrar esta foto uno porque esto es un lomo pero con salsa de chañal arriba y con puesto sobre una suerte como de guarnición ahí con quinoa ya luego inventaron también un trago con estas ramitas ahí y le prendían fuego o sea aquí estamos hablando de una obviamente este es un pub en un contexto distinto si se fijan ahí se dieron el trabajo de colocar a lo mejor una pieza que no es tan local pero si es como del mundo andino y trataron de armar entonces estas propuestas de valor con cosas locales también ¿verdad? y en un pub obviamente la innovación se agradece mucho más no son platos de comida tan abundantes necesariamente sino más bien la gente va aquí a relajarse y dejar de pensar un poquito en lo que normalmente piensan entonces por eso ahí aparece una manito prendiéndole fuego al trago un trago también que tenía algo del chañal y fíjense esto ya bueno esto podría parecer salido de un concurso o de algún restaurante internacional pero esto lo hicieron aquí en Calama sumamente creativo servían el trago dentro de una ampolleta ¿verdad? eso fue una esto fue hecho en el contexto de una campaña que estuvimos haciendo que se trató de hacer en Calama para promover el turismo en Calama y esta empresaria dijo yo justo estoy creando unos platos y unos tragos que no quiero que tenga nadie más y creo esto y a mí me tocó sacarle la foto ¿verdad? en el mismo espacio de su restaurante y bueno ahí ya ven ya que se aplicaron flores y cosas al final el contenido y lo que uno consumía estaba dentro de la ampolleta pero si le llevas eso a alguien que está entre comillas carreteando y está pasándolo bien estaría dispuesto a pagar bastante por eso ¿verdad? entonces ya el valor ayer Martín hablaba del tema del valor una cosa es el costo el costo de producir algo y ya después el valor es todo aquello que a lo mejor es más intangible pero esto puesto en el contexto en el centro de la ciudad en un pub a las 10 12 de la noche gente carreteando que sale específicamente a gastar plata y entretenerse escuchar música en fin esto ya no no cuesta 3.000 pesos sino que a lo mejor el costo de producción es 3.000 pesos pero lo venden en 8 o 10 mil o más entonces ahí es donde aparece también este concepto del valor la pertinencia de donde estamos y en función de eso también cobrar ¿ya? Nuevamente esta fotito también fue tomada en ese mismo pub que es un referente aquí en la ciudad que dicho sea de paso también tiene muchos parroquianos digámoslo así llega un momento donde la gente empieza a decir bueno vamos al plazo tienen un cierto prestigio que se han ido ganando porque hacían bien la pega y porque era un lugar entretenido en fin buena atención siempre entonces ya se transforma en una rutina en una costumbre ¿verdad? entonces nosotros necesitamos acostumbrar a nuestros comensales a que siempre estén con nosotros porque siempre van a recibir un buen trato ¿verdad? y crearon estos sushis también con quinoa y entre medio o sea también hubo todo un proceso de prueba de inventar el plato de probar sabores hasta llegar a la presentación final y que es la presentación al cliente ¿verdad? entonces fíjense que esto como les digo podría estar en el catálogo de un restaurante no sé en Francia ¿verdad? pero en vez de eso aquí también se pueden hacer cosas y obviamente en la medida que nos tomamos de lo local tenemos muchas más posibilidades de éxito lo local es clave mezclar lo conocido con lo local con lo menos conocido claro porque si viene un turista ellos no van a conocer la quinoa o no van a conocer el sabor del chañar entonces por eso era un poquito el formato de sushi ya sabemos o menos que es un tubito que viene con algunos elementos adentro pero nosotros le vamos a colocar algo local quiere probar algo nuevo distinto otro sabor algo que es medio dulce aquí y que es propio de nuestra tierra ya en un en un pub por cierto que van a tener una actitud mucho más abierta que en un restaurante porque la gente va muchas veces cuando sale va a buscar experiencias nuevas ¿verdad? por eso también quería mostrarles rubros tan distintos todos son restaurantes pero uno es un restaurante asociado a un hotel otro era un restaurante por sí solo otro era un restaurante más orientado a una cafetería digamos a una panadería aquí tienen un pub derechamente que tiene que ver con la entretención son distintos tipos de públicos también el público de Ricardo Pacheco era un público familiar ¿verdad? ahí se habló de las estrellitas en la empanada para los niños en fin aquí no aparece tanto eso pero aparece el fuego que es algo un poquito más audaz tal vez entonces ahí es donde uno tiene que ir también orientando su oferta hacia la demanda que quiere conseguir ¿verdad? y bueno la creatividad en este caso una de las barwomen ella también es muy conocida aquí en Calama inventó un trago donde también se colocaba fuego y este algodón de azúcar se aplicaba ahí se lo aplicaba en el trago y ella ha ganado premios nacionales aquí según tengo entendido por el tipo de cosas que ha ido creando entonces a lo mejor este también es una oportunidad para que ustedes puedan crear algo local ¿verdad? tengo entendido que ella ya no trabaja ahí con con Plaza pero de alguna forma lo que quise destacar y la razón por la que puse la foto es porque la innovación y al final estas cosas las idean las personas y el equipo humano que ustedes tengan es súper importante valorarlo más aún si son gente que le gusta crear que le gusta cocinar eso hay que mantenerlo en el tiempo eso yo creo que es clave ahí Martín por ejemplo él es el gerente de su empresa pero también es el que cocina y es sumamente difícil encontrar a alguien que tenga buena mano digámoslo así y si lo encontramos obviamente tenemos que generar una relación de trabajo mutuo y bueno ustedes ya conocían ya conocieron a Yanina y a Martín pero yo les quiero contar un poquito cómo los conocí yo a ellos ¿verdad? y de ahí obviamente desprender un poquito la experiencia estas fotos también se las tomé yo pero ellos tenían al principio un carrito ¿verdad? Martín tenía todos los conocimientos que ustedes vieron que tenía pero partió con un carrito que es como lo más sencillo si se puede decir de alguna forma no tenía una casa una infraestructura trabajó con un carrito pero eso no tiene por qué ser impedimento y al contrario les sirvió para darse a conocer muchísimo entonces lo que quisimos mostrar en estas fotografías obviamente esto es algo completamente conversado con Martín era el tema de la abundancia uno cuando va a un carrito callejero digámoslo así busca una picada ojalá que le salga barato pero que sea rico ¿verdad? y él obviamente puso aquí oye pero es que nosotros usamos papas naturales las entregamos de una cierta manera los champiñones ya no no era lo típico que era como el típico carrito completero que te vende un completo así hecho bien rápido y sin mucho cariño él le ponía las lechugas en fin y fue por eso que le fue bien porque hizo mejoras al producto estándar que todos conocemos mejoras sutiles pero él se encargaba de escoger la materia prima siempre estaba fresco y sabroso ¿ya? entonces obviamente la calidad de lo que se ofrece es fundamental o sea puede ser muy bonita la presentación pero si el producto no es rico no tiene calidad al final la gente se va a ir y no va a volver a lo mejor bueno en ese momento te pagan y dicen bueno muchas gracias pero nunca más ¿verdad? a los chicos les pasó algo completamente distinto les empezó a ir súper bien y empezaron a ir personas que manejaban empresas a comer a ese carrito así fue también como yo los conocí porque se hizo conocida en la picada y uno en la picada buscaba abundancia y precio entonces por ejemplo en el caso mío ustedes como en otra la teoría anterior les comenté yo organizo un evento deportivo pero necesitaba alguien que preparara buena comida y que también me entregara precios que a mí me permitieran no subir demasiado los míos ¿verdad? necesitaba un proveedor y fue así entonces como nos fuimos haciendo amigos con los chiquillos y yo fui viendo cómo ellos trabajan fíjense aquí el pancito bien cortado la palta ellos a lo mejor este sándwich se ve un poco grotesco en el sentido que tiene mucho pero recuerden que esto es en el contexto de la comida callejera y en el contexto de la comida callejera uno quiere ir a chanchar digámoslo así en chileno y quiere recibir buena mayonesa él por ejemplo la mayonesa la hacía casera y le ponía sabores de choclo de ajo en fin ahí no hubo con el tema de las mayonesas me atrevería a decir que a lo mejor en Calama antes de eso nadie se había atrevido con eso ahora ya es un estándar es común en todos lados pero me atrevería a decir que fueron de los primeros ¿verdad? entonces ahí es donde viene un poco la mano también del chef y como les decía fidelizar a lo mejor esto no debería contarlo pero de repente yo le iba a comprar algo a Martín y me decía oye pero prueba esto otro y él también me iba fidelizando no sé el completo de la niña cuando íbamos con la familia me decía ya no ese no te lo cobro no te preocupes empezó a generar un poco eso de que en realidad que rico que tú vayas a comer y te dan buena comida te dan buena atención y más encima hasta te recalonean con el precio y fue un poco esa la estrategia que utilizó Martín con nosotros y ¿qué pasó? yo ponía en las redes sociales yo también ahí como me manejo harto con ese tema en fin empecé a anotar en el Facebook por ejemplo que buen carrito se los recomiendo y lo publicaba con mis amigos en las redes sociales y yo como tengo varios amigos que también son bastante gorditos digámoslo así fueron se transformaron también en clientes ácidos de Martín entonces ya ven yo por lo menos puedo contar por lo menos a cinco personas que yo llevé que eran amigos míos y que yo les dije vayan para allá y entonces como dijo en algún minuto Yanina llegaron a vender 150 completos diarios y ellos muchas veces para el día del completo hacían eventos donde solo vendían completos y vendían muchísimo entonces eso les permitió también crecer y eso es parte de las estrategias que hay que ir revisando aprovechar por ejemplo si uno es bueno haciendo churrasco mejor el día del churrasco o el día del completo en fin hay uno tiene que ir viendo cómo salir y generar marcas cómo generar fidelización cómo lograr que otras personas te vean conversar invitar incluso a veces toca invitar por ejemplo yo estoy seguro que cuando Canal 13 fue a ver a Ricardo Pacheco la nota que acabamos de ver ahí en el video no le pagaron por lo que comieron eso es muy poco común se entiende que hay una transacción entre bueno nosotros te publicamos pero comemos gratis o cenamos o nos entregas un precio no lo sé hay que tener ojo ahí también obviamente con quien invita a uno a veces se conocen como los influencers les voy a mostrar otro video de Ricardo Pacheco para que vean otro escenario donde él también fue entrevistado y lo que les decía la conversa además uno cuando el chefe está ahí está preparando la cuestión para ti te lo pasa al tiro una conversa súper personalizada termina uno haciéndose amigos ¿verdad? entonces ahí en Ollagües y algunos de ustedes también está trabajando en el tema de la alimentación bueno la gente son tus clientes pero también tiene que haber esta habilidad de poder generar una buena red de clientes y muchas veces en ese proceso uno genera amistad y como les decía ¿qué lograron los chicos con esto? que nosotros ahora cuando hacemos el evento Atacama Spirits ellos son los únicos proveedores de los asados y las cosas que se les van entregando a los corredores de nuestro evento porque nosotros sabemos que trabajan bien yo por eso ahora me atreví obviamente a a invitarlos a a ser parte de estos cursos porque sabía que ellos manejaban muy bien su tema y así es un poquito como se van generando las oportunidades y van creciendo los los restaurantes de los más diversos tipos ustedes ya vieron que ahí había pub en fin habían varios tipos de restaurantes pero todos tienen en común eso de que al final generan amistad por eso yo hablas de los parroquianos de los que frecuentan el lugar porque eso te va a ayudar y si tú también tienes la capacidad de preguntarle oye qué te pareció no sabes que el día no me pareció tan bien a lo mejor hay que quitarle un poquito la cebolla en fin se va calibrando a través de una conversación la oferta con la demanda y uno puede entonces ir también multiplicando la demanda por eso es un poquito lo que les quería contar yo espero que las fotos que les mostré les hayan generado hambre les voy a mostrar el otro video de Ricardo Pacheco y después vamos a ir un poquito a las consultas y todo eso déjenme compartir por favor nuevamente la pantalla del video porque como ven la charla ahí de Ricardo le hicieron una entrevista de 10 minutos acá hay otra les voy a colocar esta hora vamos a conocer el mejor lugar para comer en Vicuña el restaurante paraíso del Elqui dicen que tiene más de 600 platos vamos a ver si es verdad Ricardo seguramente sí encantado el mismo ¿cómo está usted? muy bien ¿todo bien? hemos llegado a este restaurante porque nos comentaron que hay 600 platos eso es cierto se puede encontrar empanadas sándwiches plato vegetariano carne roja blanca pescado homerisco trabajo en la cocina en muchos años ¿cuántos años? 35 años recorriendo el norte ¿y cocinando? y cocinando y disfrutar en todas las regiones que he estado compartiendo y rescatando los productos y llevarlo al paladar para que la gente disfrute y deguste con amor y cariño homeré de quinoa con cayullo cebollines queso de cabra y mozzarella camarones santiago en pico 3R en mantequilla de nueces Ricardo ¿cuántos años tiene más o menos esta casa? esta casa ya tiene sus siglos en esta propiedad vivió doña Dolores Pinto Alcaldiana ¿ya? que fue la primera alcaldesa de Chile y ella también fue prima en tercer grado de Gabriela Mistral entonces tiene un valor especial están los olivos que hoy día los paltos ¿y qué más tiene olivos, paltos? el limón sutil el limón sutil como parece el pico sour y los colores de esas flores que rellas ¿cómo se llama? ¿cómo? Bucambilla la plateada cocina de nojado de olivo ¿y esa es la que vamos a aprender a cocinar hoy? esa vamos a cocinar hoy acá nos detenemos la olla y vamos a sellar primeramente la plateada por ejemplo esta receta Ricardo ¿dónde la aprendiste? esta receta nace cuando yo llegué a esta región ¿ya? entonces mi objetivo es ir escribiendo mis libros de cocina de acuerdo a lo que yo encuentre en cada región yo le he ido dando una identidad regionalista a los frutos la cebollita la cebolla que la tuve y vamos a poner las hojas de olivo aquí está el olivo listo lavadito a incorporar con un vino en este caso vino merlot ¿ya? porque me viene mucho mejor esta carta está diseñada de acuerdo a todo lo que yo sé trabaja en la cocina en el fondo la empanada es la representación de la cocina en vez de ponerle un pan la masa que está se desenvuelve y es lo mismo y de ahí nace todo esto acá tú tienes 316 variedades de empanadas ¿306 variedades de empanadas? de atún de atún ah esta es una carta aparte es una carta de empanadas ah lo maravilloso de cordero cordero jaiba champiñón gallina oh que buena una de las gananadas que pasa acá es el camarón con queso de cabra ya aceituna y albahaca ahora le vamos a incorporar la lavanda ¿ya? se huele muy jabroso ¿quién te contagió el amor por la cocina Ricardo? ay mi madre que padre descansa bien como les decía quería mostrarles un poquito la experiencia de Ricardo y de estos otros lugares que me ha tocado conocer a las personas que están detrás de esto y no sé hasta ahí estaba la presentación si ustedes quisieran comentar algo preguntar en lo particular ahí estamos conversando con Ramón de por lo menos subir una vez más nosotros desde Calama a hacer algunas fotografías y bien nos encantaría a nosotros poder documentar algún plato típico o alguna preparación local es sumamente importante en en el marketing de un destino contar con ese tipo de fotografías así que estamos haciendo planes para ir si ustedes quieren concretar algo de esto nosotros ofrecemos en el contexto del proyecto fotografiar aquello a lo mejor grabar el proceso de preparación ayer se habló de la de la de este casi como curanto andino yo no lo había escuchado nunca llevo muchos años viviendo aquí en en Calama en Chukicamata en fin y no había escuchado nunca eso ni siquiera en San Pedro de Atacama así que si alguien se anima a lo mejor a mostrar ese proceso también va a ser súper productivo súper provechoso para el proyecto en general así que ahora dejo el micrófono abierto para algún comentario sugerencia o lo que estime inconveniente ¿alguien quiere levantar la manito o opinar? Yo, Tiana Tiana, ¿cómo estás? Alon Sí Mira estaba conversando con bueno con la tía Octavia y la tía Esperanza ¿cierto? sobre si podríamos ver si podríamos hacer esta actividad y ellas están entusiasmadas no tienen ningún problema y comentarle bueno estábamos viendo con Ramón si podríamos hacer como la actividad completa el desarrollo de cuando se saca más o menos lo que es lava porque esto tiene papa carne y amo y además tiene habas que es como lo principal del cocimiento en tierra entonces queremos ver si podemos concretar algo para ver si lo podemos hacer yo creo que a fin de mes o dos semanas más no sé una fecha más o menos para poder hacer como tener como contenido y también grabar algo parte de la historia del plato que quizás pudiera ser uno más de los que se podría identificar hoy ya eso más que nada si estupendo agradecemos esa sugerencia nosotros nos enteramos ayer de este de la existencia de esto de esta preparación y todo y como les decía me parece que eso les va a ayudar mucho a impulsar obviamente solo sacar las fotos es una parte del proceso la otra parte es lo mejor que los medios regionales uno muchas veces si quiere informar algo escribe un comunicado de prensa que es un texto tipo que no es más que una no es más que una hoja de word bien escrita en términos de lo que buscan los periodistas uno se la envía y ellos te hacen notas o puedes publicar fotos en el diario en fin acá eso es una de las ventajas de que a lo mejor seamos provincia o mejor no seamos de la región metropolitana digamos aquí uno aquí uno tiene la posibilidad de ponerse en contacto con los medios locales de una forma mucho más sencilla y así es un poquito como el plato se puede ir dando a conocer no es que solamente vaya a suceder de la noche a la mañana pero si uno tiene que tener la información las fotos los videos y empezar a mover ese ese contenido digamos esa información por las redes sociales o por donde estime conveniente porque además como les decía en las redes sociales a lo mejor hay un tipo de usuario que no es el que nosotros queremos conquistar pero si queremos conquistar a un turista que anda con su casa rodante o que es un viajero distinto ¿verdad? eso también es parte de lo que uno tiene que ir decidiendo el canal por donde va a mostrar lo que tiene eso lo tienen que también ir consensuando en la medida de que este proyecto vaya avanzando y obviamente en la medida que ustedes vayan avanzando más adelante pero totalmente disponible a nosotros como les decía ya estuvimos conversando hoy con Ramón acerca de poder ir y hacer un poquito de esto de lo que ha ido apareciendo después de que fuimos que de todas maneras es sumamente interesante y nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad de documentar eso es súper importante documentarlo porque a veces los abuelitos tienen recetas y los abuelitos se nos van fallecen y se perdió la identidad ¿verdad? lo que ustedes hacían entonces también hay un proceso ahí como se hablaba de los antropólogos que hay que ir protegiendo el patrimonio y esta es una forma de hacerlo un libro a lo mejor en algún momento puede salir por ahí Martín de Pimiento Tour les decía con un fondat se puede financiar un libro sobre la gastronomía local entonces ustedes tienen ahí un tesoro que hay que proteger y eso un poquito también lo que queríamos reflejar con esto que se pueden crear cosas también hay que hacer un rescate se puede hacer una fusión pero siempre hay que hacer bien la pena bien ordenadito bien presentado y tener en cuenta que es un proceso que toma tiempo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra votación alguna otra opinión o experiencia que quieran compartir pueden levantar la manito si gustan bien si no ese es el caso entonces voy a darle la palabra a Ramón no sé si quieres hacer alguna consulta pero yo sé que siempre al final cuando ya vamos terminando haces una intervención así que Ramón está por ahí si Cristian me escuchas bien si se escucha bien Cristian antes de dar el término me gustaría consultarte en tu experiencia que redes sociales o que plataformas digitales nos recomendarías tú para promocionar lo que este sector gastronómico bueno entendiendo de que todavía no hay una oferta formal no podemos obviamente invitar a la que así como ya el fin de semana arránquese y vaya a comer aquí el lugar porque eso según entiendo aún no está disponible pero lo que uno sí puede hacer es estas fotografías por ejemplo compartirlas en el Instagram de estos platos y mencionar que en Oyahu tenemos un determinado plato y con el hashtag el hashtag es esta como palabra clave que uno utiliza en Instagram que te permite apuntar no sé a los amantes de la cocina hashtag amantes de la cocina o cocina andina o cocina tradicional ahí es donde esas palabras clave te permiten ir conectándote con otras audiencias a través de una cuenta de Instagram entonces esa es como la forma más sencilla de explicarlo obviamente uno tiene que ir buscando esas palabras clave uno se mete al Instagram y busca el hashtag la palabra clave que anda que está a lo mejor más en boga y ese tipo de cosas y así ir conectando con la gente que va a estar interesada en tu temática ¿ya? bien ahí en el chat me dicen si puedo explicar un poquito cómo se toman estas fotos claro yo les decía que a ver vamos a escoger unas fotos que a lo mejor sean un poquito más sencillas como esta obviamente hay distintos niveles de producción uno las fotografías las tiene que de alguna manera producir ¿verdad? uno puede recurrir a una producción donde vaya a un a un estudio fotográfico donde van a tener flashes y distintos tipos de elementos físicos por ejemplo fondos continuos fondos sin fin no recuerdo exactamente cómo es que le llaman pero que permiten posicionar el producto y que no se vea ninguna otra cosa atrás o en este caso yo lo hice en la misma cafetería utilicé un fondo blanco prácticamente un mantel y obviamente hice planos muy cerrados esto quiere decir que estuve muy cerca del elemento para que no se viera lo que había atrás obviamente si uno mirara y pudiera ver lo que había alrededor encontraría que estaban las mesas y todo pero yo apunté digámoslo así directamente al producto porque aquí lo que importaba era el producto lo que tenía adentro el producto y su textura obviamente hay que buscar una buena hora del día donde haya suficiente luz donde sea un lugar iluminado las cámaras ya sean las fotográficas más profesionales o las de celular necesitan luz para trabajar entonces si hay poquita luz les va a quedar con muchos puntitos la fotografía pero por el contrario si tienen un lugar bien iluminado va a ser más fácil que la foto que el elemento quede bien demostrado aquí obviamente los colores como había buena luz los colores se distinguen bien las texturas en fin y por último está el tema del foco es lo que se hizo aquí con el tema de la foto que uno muchas veces si le da un toquecito al celular suponiendo que está haciendo la foto con un celular le da un toquecito al punto donde uno quiere enfocar y los celulares tienen esto automático digámoslo así que se enfocan en un determinado punto ahora cuando uno hace ya la fotografía con una cámara más profesional y empieza a trabajar más en esto hay que irse fijando en otros detalles también después cuando ya lo hace un profesional hay un proceso de postproducción donde a lo mejor el colorido se maneja un poquito aquí por ejemplo se ve un poquito el plato que no se vean esos detalles pero uno también tiene que ir practicando sacándole fotos a lo que está ofreciendo y eventualmente puede que decidas hacerlo tú porque hay gente que se le da esto de sacarle fotos a sus productos muchas veces tienes que hacerlo tú mismo porque no puede estarle sacando constantemente y ahí es donde se justifica también tener un celular un poquito más avanzado en términos de sacar fotografías pero en general con un celular de gama media se pueden lograr fotos presentables digámoslo así ahí Verónica Anza está levantando la manito si quieres preguntar algo Verónica sí hola buenas noches bueno mi consulta es y una preocupación igual con respecto a por ejemplo la promoción de nuestros productos ganas tenemos de ofrecer nuestros productos quizás a diferentes partes cierto a través de las redes sociales el problema y hay que algo que nos juega en contra en sí en nuestra zona es que por ejemplo si nosotros queremos ofrecer un producto el que estaban hablando recién del curanto que eso lleva habas lleva papas ciertas carnes pero el problema es que nosotros solamente la haba la tenemos ciertos ciertos meses épocas del año no es durante todo el año entonces para poder ofrecer un producto yo creo que nosotros tendríamos que tener ese producto todo el año cosa de que si el el comensal cierto quiere ir por ejemplo en agosto a comer el curanto de habas lo que sea esté el producto sin embargo nosotros como le decía las habas solamente la tenemos enero febrero y ya se fue no tenemos más habas entonces cómo vamos a ofrecer un producto si después durante todo el otro año durante el resto del año no vamos a tener ese producto lo mismo pasa con las papas las papas de la zona solamente están ciertas épocas del año que otra cosa más el tema de la carne de llamo también hoy en día estamos en un déficit de la carne de llamo que cuesta conseguirla hay personas claramente que tienen ganado en el entorno de hoyagüe pero sí hay que ir a buscarlo entonces no es una cuestión que esté constante y yo creo que para poder promocionar nuestros productos y que atraer clientes deberíamos tener eso siempre lo mismo pasa con el tema de las verduras a veces tenemos que bajar a galama a comprar para podernos abastecer es muy diferente vivir en hoyagüe que es una zona rural que es una zona urbana que podemos conseguir las cosas ahí mismo entonces quizá las habas las podemos congelar las podemos sacar de la vaina que tiene y poderlas congelar para que puedan durar durante el año pero no así la papa no así por ejemplo como le decía la carne de llamo que tenemos que prácticamente no sé ir a buscarla al campo para poder tenerla entonces eso nos juega un poco en contra a nuestras recetas a los productos que nosotros queremos ofrecer quizás a las redes sociales las redes sociales y a las personas que quieran porque si está el producto ahí expuesto una red social más de alguno lo va a ver y decir hoy sabes que vamos a olla web un fin de semana y vamos a probar este plato que se ve exquisito cierto que dice que es carne de llamo que hay habas pero si no lo tenemos nosotros en ese momento igual vamos a quedar mal en ese sentido entonces ¿qué podemos hacer en ese sentido? yo quisiera algunos tips quizás de que usted me pueda ayudar y decir esto sí se puede hacer ya bueno ahí se me vienen dos ideas piensen un poquito en el tema del del choclo calameño aquí ya hay para marzo se sabe que hay un festival del choclo calameño en fin ahí hay una oportunidad de generarle la costumbre a la gente y explicarle que en el fondo esto es algo de temporada ¿ya? entonces no creo que haya que dejar de ofrecer las habas pero sí como bien dices tú la oferta que nosotros construyamos tiene que ser hey tenemos un festival aquí tenemos algo que nos sale todo el tiempo ven a aprovecharlo ahora entonces se le puede dar un poquito como ese enfoque a algunas de las materias primas lo otro que te puedo comentar respecto a eso a ver voy a retroceder un poquito en la presentación no creo tenerlo por ahí lo que hacía lo que hacía en este caso Ricardo Pacheco él tenía un refrigerador grande esto me tocó verlo te lo comento un poco por eso y él ofrecía incluso carne de avestruz y carnes que definitivamente no están en la en la región lo que hacía era pedirlas obviamente las recibía congeladas y las mantenía congeladas en ese refrigerador ya las tenía procesadas eso sí o sea hacía como las porciones las tenía lo que él llama el mise en plan ya lo tenía listo y así podía ofrecer cosas que a lo mejor ni siquiera estaban en la temporada ahora yo me imagino que ahí los expertos son ustedes los chefs y hay que ir viendo qué se puede entregar así y qué no porque también me imagino que al congelarlo puede perder un poquito la frescura ¿verdad? pero me atrevería a sugerir de que si tienen algo tan arraigado culturalmente como el tema de la haba o la papa yo creo que se puede tomar eso y generar incluso como un festival una exposición una vez al año donde uno vaya generando esta costumbre donde vaya educando también porque uno también tiene que ir educando en este proceso en esta conversación en este ir y venir tiene que ir educando a los comensales o sea decirle mira esto está disponible en cierta época por eso es que hablamos de que la oferta tiene que ser como bien sincera decirle mira esto no está disponible siempre colocar ahí en la carta disponible entre tal y tal fecha pero sigue siendo una fortaleza tuya lo que pasa es que no va a estar disponible siempre y eso también hay que tomarlo como una oportunidad a lo mejor a lo mejor alguna de las festividades que ustedes tienen también pueden aparecer estos platos si es que coinciden en las fechas y empezar un poquito a recuperar aquello que que tienen ya esa sería un poquito como la sugerencia que que no se desanimen si no lo pueden tener siempre que en el caso de los de los insumos que se puedan congelar lo hagan para que tengan hay gente por ejemplo aquí en Calama que ya está como la demanda de choclo calameño es más o menos estable todo el año hay gente que dice bueno las vamos a congelar y tú te vas estoqueando para más adelante hay un tema de oferta y demanda que que se puede aprovechar y se puede convertir incluso como te digo en una en una excusa perfecta para que la gente vaya para allá yo por ejemplo asistí alguna vez al festival de la papa en Chiloé que era en el verano me dicen aquí por el interno que en el verano hoyagüino que ustedes generan se hacen actividades deportivas a lo mejor también hay que introducir esto de hey vamos a hacer una exposición de esto que tenemos en este preciso momento y vamos a hacer un concurso en fin ustedes vieron ahí Ricardo Pacheco concursaba en muchas cosas él permanentemente estaba mostrando lo que hacía y por eso también ya llegó un momento donde lo empezaron a reconocer sus padres yo conozco a varios chefs que lo habían escuchado incluso de nombre entonces esto de la cocina también me da la sensación y esto es una apreciación a raíz de la experiencia me da la sensación que no puede ser algo cerrado sino que por el contrario tiene que ser muy de comunitario de mostrar de de desarrollar de innovar es un un tema claro si uno quiere hacer simplemente un restaurante y venderlo lo típico está en su derecho también pero si genera muchas oportunidades para el turismo en la isla de Pascua también alguien mencionó me pareció que me parece que fue Yanina que mencionó de que se hacían ofertas turísticas en torno a la preparación y que uno iba sacaba sus cosas ustedes lo vieron ahí en el video Ricardo también iba y sacaba la materia prima y luego de la comida o sea ahí hay un tema que definitivamente a lo mejor ustedes pueden servirles para manejar también la demanda turística decir bien vamos a ofrecer en enero y febrero que es cuando tenemos este producto y ese servicio turístico no lo ofrecemos hasta el próximo año entonces ahí uno puede ir manejando esas cosas también me parece que alguien está levantando la manito ¿no? o estaba pidiendo la palabra hoy estaríamos terminando de lo contrario a ver si quedó alguna otra cosita yo les voy a mandar ahí en el whatsapp el link de la página web de Ricardo para que vean su entrevista él es un hombre muy muy humilde en términos de que ofrece toda su información ya les dije están él ya hizo una investigación respecto al tema de la quima a lo mejor ahí hay cosas que no necesitan investigar porque él ya las puso en un libro así que ahí también hay que estudiar y los quiero dejar un poquito también con esto de que en el fondo ustedes están ahí en una posición privilegiada creo yo porque están muy cerca como les decía el salario de Juni yo sé que a la gente como tienen buena conectividad por carretera yo he visto muchos motoristas de los que andan en moto digamos así cruzando por Ollagüe me ha tocado aquí en Calama que los extranjeros cuando San Pedro está con lluvia y todo dicen bueno cómo me puedo ir y muchos se van en bus desde aquí desde Calama hasta Uyuni entonces ahí yo creo que a lo mejor también hay que generar como una conexión ¿verdad? hay que aprovechar esa conexión con los otros países que tenemos alrededor ustedes mismos decían que hay mucho de la cocina andina papa boliviana bueno introduzcámosla si es que no está mostrémosla desarrollémosla a lo mejor nuestra primera etapa en esta página web que estamos armando para Ramón va a ser colocar el plato y decir cuándo está disponible no decir quién lo está ofreciendo ni nada pero que ya quede como un elemento como parte de los de los atractivos de la comuna a lo mejor todavía no es el tiempo de salir a ofrecer nada pero sí que la gente lo conozca empezar a educar ¿verdad? habíamos dicho en diapositivas anteriores que hay un proceso como de de conversa tenemos que educar conversar mostrar y con el mayor de los orgullos se trata de su propio territorio de su tierra entonces también hay un tema de factor emocional del corazón que que tiene que que aparecer en esto que se está haciendo Ramón me parece que ibas a decir algo Cristian bueno yo yo creo que ya para ir terminando si es que no hay ninguna otra consulta como siempre agradecerle al caldo regal nuestro caldo subrogante don Jorge Berrío la participación que han tenido hoy e invitarlos a seguir participando en estas capacitaciones ya mañana terminamos con el oeste por así decirlo de restaurante y ya seguiríamos con los establecimientos de alojamiento turístico y artesanía igualmente agradecerte Cristian por todo el profesionalismo que siempre has mostrado y a todo tu equipo que está detrás tuyo eso por parte mía Cristian bien ahí como para ir cerrando la grabación muchas gracias a todos espero con estos conceptos que les entregué hoy día haber podido influenciarlos un poquito estamos todavía a tiempo de agregar estas actividades para para concretar como bien dicen ustedes toda esta energía positiva que ustedes tienen así que cuenten con nosotros también y nos estamos viendo mañana para el último módulo de este conjunto de actividades orientadas a los restaurantes muchas gracias gracias hasta mañana muchas gracias